Hola amigos, bienvenidos una vez más en la noche porteña. Miren, Marcelo Tinelli no está con su mujer, está con una suerte de mulatona. Es que son los 150 programas de buenos vecinos. Él es el productor, las estrellas también están ahí, Moria, Kazán, Cubarana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más hoy, ahora mismo, aquí en El Raya. Marcelo, felicitaciones. Gracias, Alfredito. Contento, ¿no? Feliz de que me pudieron hacer bailar salsa. ¿Qué año este, no? Estás logrando consolidarte como productor y metiéndote en la ficción, ¿estás contento? Eso me gusta, me gusta, me gusta el consolidarme y hacer cosas como productor, me encanta. Y también actuaste, actúo en buenos vecinos. Olvídalo, olvídalo. Bueno, Mauricio Macri, el presidente de Boca. Acá están las personas de las que te hablé, somos amigos, quería que se conocieran. Así que bueno. ¿Cómo te gustó? No, no, es que me querían, me querían diciendo un personaje, le dije, no, por favor, en serio. Marcelo Tinelli, haz como Marcelo Tinelli. No, es que otra cosa no hubiera hecho. Es que es difícil hacer de uno mal. Es que lo hice mal, no, de mí mal. Cuando no actuó lo hago mejor, no, ahí fue un bochorro. Y fugitivos, con esas mesillas que andan por la vida, increíble. Cuando quieras las mandamos, si querés hacer una misión. ¿A casa? No, digo, a la... No, 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 si quieren hacer una misión no hay ningún problema. Siempre quise encontrarte de esta manera. No, 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 no. Mirá a los loros, mirá a Hugo cómo está. Pobre, el pibe ya no puede más. ¿La tenés a Moria? ¿Estás arreglando con los guionistas para que llegue el gran momento? No puedo hablar de la cifra que le he ofrecido a los autores. Está que explota, el humo le sale de acá. ¿Cuándo concretamos? Yo tengo que hacer salir humo por otro lado y se lo voy a hacer salir. No sé cuándo, pero era fuera de los libretistas, se lo tengo que hacer salir. Es una cuestión de orgullo femenino. A vos siempre te gustó eso. Mi amor. ¿Se ve en cámara que lo estoy manociendo? No, no me toque, no me toque, no me toque. No, 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 no quiero hablar en cámara. Hay un montón de chicas que realmente están como locas, como millones de argentinas que no paran. ¿Querés decirles algo? ¿Dale tu consejo? Sí, en plaza, sí. ¿No es la verdad? Pensar que yo lo escucho por la radio, después yo nunca le digo nada. Alfred, te admiro por tu programa de radio, hermano. Me vas a firmar un autógrafo. Esto es lo que no va a salir en la nota. Esto es lo que no va a salir. Estamos llegando, la hemos encontrado finalmente. ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Ángel! Te tengo que castigar. Te tengo que castigar. ¿Te vas a pegar en la cola? Sí, te tengo que castigar. ¿A mí siempre con mi glúteo? ¡Te vas! Esto hace 15 años que no lo hacemos a mí, finalmente llegó el momento. Estamos entrando al baño de las mujeres y aquí vamos a cerrar. Estamos logrando. ¡No puedo hacer pico en el árbol! Bueno, para terminar. Sí. ¿Qué haces los sábados a las 7 de la tarde? Estoy bañando a Francisquito. No, no. No, miro el rayo, boludo. No, no te nada. ¿Cómo no me mira el rayo? Igual vos tenés una casa super guacha, debés tener un televisor en el baño. Mientras lo baño, Francisquito, miro el rayo. ¿Esto todo desde aquí? ¿Desde aquí? Adelantes estudias. Centrales, gracias. Ya, chao. ¡Qué bombón! ¡Vamos! Bueno, vamos a hablar.